Estuve con otra, queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no duré un minuto con ella enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respiraba el mismo aire que no llenaba el vacío Sin final, te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Aún lloro tu partida como un niño abandonado Ha sido noches frías buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que una hecha a pedazos Mi cuerpo te gritaba Que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer de nuevo Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti yo pensaba Es que yo te llevo Grabada en mi ser Y yo la hice mía Kwill F extensive de misterio Y ahora te que cuerpo te iba a olvidar Y yo te heancho Tontoentincause Ya no te voy a olvidar perché si me ha Gracias.